Hola chicas, me espero este de Maravilla y en esta ocasión nos vamos a ir para Coyotla, a ver, a ver, vamos a conocer, bueno, yo ya, esta sería la segunda ocasión que vengo, yo también, de hecho donde vive su familia, ahí donde crecí, exactamente, así que él nos va a mostrar algunas cosas de Coyotla, acompáñenos. Coyotla es una población mexicana que se encuentra en la zona norte del estado de Veracruz, en la región llamada el Totonacapan. Por solo 200 pesos puedes llegar a este municipio desde Indios Verdes, Ciudad de México. Presta atención porque vas a ver desde ganados, cerros, ríos, un paisaje completamente verde. En Coyotla la temporada de lluvia es bochornosa y mayormente nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es muy caliente durante todo el año. El municipio cuenta con una amplia gama de platillos típicos de la región, como lo son los tamales, entre los cuales se encuentran... El cilantro, culacle, pustapos, así como también una gran variedad de atoles, entre los que resaltan el morado y el champurrado. Por otro lado tenemos los antojitos de los cuales se desprenden los molotes, tostadas, garnachas, gorditas. Yo soy Claudia, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y por favor comiencen. Estamos muy emocionados porque, ¿qué creen? Ya llegamos a los 1,000 suscriptores. Y si antes de ver este video te salió un anuncio, no te lo saltes, por favor. Muchísimas gracias por ver cada uno de nuestros videos, espero les guste muchísimo cada una de estas experiencias y que ustedes también puedan conocer con nosotros. Bueno amigos, miren, así se ve Coyutla por el día, hay como que día de placita, de hecho mañana les vamos a enseñar qué tal se ve. Coyutla, Cachiquín, algo así, y Cachiquín significa las seis casas, las seis o siete, no me acuerdo. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah, seis. Los Coyotes, ese es el puente de Chuchulinda. Ajá. Coyutla, su nombre es una voz náhuatl que significa lugar de coyotes o de adives. En el siglo XVI fue una estancia totonaca de la jurisdicción de Mecatlán. Y en 1858 se crea el primer ayuntamiento, compuesto por los nativos del lugar. Y como ustedes pueden observar, así se mira la decoración del 15 de septiembre en Coyutla, Veracruz. Amigos, como pueden ver, esta es la pequeña plaza dentro de Coyutla. Miren nada más, mañana es domingo, o sea que mañana se va a poner más lleno y se los voy a mostrar con mucho gusto. Miren, quiero que observen todos los puestos. Conoce el atole de maíz morado, un tesoro de la gastronomía prehispánica. Como seguimos en Coyutla, quiero mostrarles, es domingo, es un día de plaza. El calor está mortal, pero vamos subiendo hacia la iglesia principal. Como pueden ver, esta es la iglesia principal de Coyutla. Ay, estoy muy cansada. Ahorita me parece que hay misa. Miren. ¿Qué es eso? Ahí es donde antiguamente sembraban las semillas en tiempo de escasez. Como pueden ver, así se ve Coyutla, parte de Coyutla. Hay muchos árboles, la verdad es que sí. La plaza es pequeña. Y estas lonas negras que ustedes ven, son puestos donde venden de todo. Van a encontrar desde ropa, productos, café, chiles, chicharrón, muchísimas cosas que comprar. Coyutla es muy pequeño, pero la verdad es que es muy bonito. Al menos a mí, esta experiencia me ha gustado bastante. Eso sí, hay que cuidarse del sol, porque la verdad es que se siente muchísimo calor. Y obviamente, pues se siente húmedo. Entonces, sudamos como no tienen idea. Miren, por allá se ve el kiosco principal. Vean nada más. Justamente atrás, aquí donde ustedes pueden ver, está la iglesia principal. Ahorita hay misa. Vean nada más. Vamos a entrar, obviamente, para que ustedes conozcan la iglesia principal. Guardaban, los maíces y todo eso. Vamos subiendo. Y bueno, no sé si alcancen a ver. Bueno, no creo que se vea muy bien, pero... Ah, sí, sí se aprecia. Esta cruz es donde realizan el vía crucis. Ese es el Cerro del Tejón. Cerro del Tejón, así se llama. Miren, la iglesia, como pueden ver, está a lo alto, típico de Coyutla. Y aquí pueden encontrar muchísimas personas que usen con sus trajes típicos de la región. Muy bonitos, la verdad. Vestimente autóctona. Es la vestimenta autóctona de Coyutla, Veracruz. Miren. Vean ustedes nada más. Qué belleza. Estamos esperando que termine la misa para mostrarles lo que es la iglesia por dentro. Esa camioneta que ustedes ven ahí, bueno, son varias de hecho, son camionetas de transporte. Es decir, que los llevan a diferentes comunidades dentro de Coyutla, Veracruz. De hecho, tiene un mapa donde hacen las paradas a diferentes comunidades. Y miren, chicos, así es la iglesia por dentro. Esta iglesia se llama San Andrés. Amigos, estoy muy, muy, muy contenta. Porque ya llegamos a los mil, ya llegamos a los mil. No, sí, la verdad es que sí, muchas gracias. Y miren nada más qué preciosa se ve la iglesia de San Andrés. Justo estamos probando una deliciosa agua de hobo. Ayer probé un pepito de hobo, que es una congelada para los que no saben. Aquí se le llama pepito, muy rico, por cierto. Hace muchísimo color, entonces eso me refrescó bastante. Justo ayer fue el festejo de la mamá de mi novio. Esa grita linda, ¿eh? La pasamos muy padre porque principalmente aquí una de las comidas o de los platillos típicos es la barbacoa. Y la verdad es que estuvo muy rico, muy delicioso la barbacoa. En Huapango, también hubo Huapango. Justo los voy a llevar, bueno, nos van a llevar al río. Vamos a ver qué tal. Ay, no trajimos ropa, lo malo, porque yo sí me andaba metiendo a nadar. Vamos rumbo a las positas. Es parte de un río que a mí, la verdad, la primera vez que vine me encantó. La nada, de verdad. Pero vamos rumbo al río. Ay, Dios. Miren nada más. ¿Qué suena? Cuando el río suena es porque... Vamos llegando. Soy muy feliz. Miren nada más qué belleza. Escuchen, ¿eso qué suena? Es el río. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo soy Clau, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y por favor, comparte. Miren, chicos. Miren, chicos. Vamos llegando. Y voilà. Hemos llegado. Está como a 15 minutos del centro. Venían estas positas. Miren, ahorita ya nos quitamos los zapatos. Oh, qué rico está esto. Qué delicioso. Miren, por allá hay gente bañándose. Escuchen nada más. Oh, pescaditos. Son charales, ¿no? Amigos, pues ya nos metimos al río. Miren nada más. La verdad es que no trajimos ni ropa, pero aún así nos metimos a nadar un poquito. Porque de verdad el agua está riquísima. Se las recomiendo totalmente. Qué padre, qué padre que las personas que viven cerca de aquí, pues es así de vámonos al río, vámonos un ratito. Cuando salen a lo mejor de la escuela, muchos se vienen por acá un ratito. No sé, lo desconozco. Yo nunca he vivido así. Pero yo disfruto cada que vengo, cada que puedo hacerlo. Y bueno, vamos a seguir un ratito. Allá están bien sentados, por ahí hay más personas. Vamos a ir a nadar un rato más. Y nos vemos al ratito. Amigos, justo acabamos de comer unos ricos molotes y bueno, vamos a descansar porque ya estamos algo cansados. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Besos. Antes de despedirme, quiero mostrarte un poquito de la gastronomía. Nosotros compramos miel, pan, quesos, café, pollo, tamales y demás productos derivados del campo. Por acá te dejo algunas fotos de galería. Espero te haya gustado y disfrutado bastante este video. Y nos vemos en un próximo destino. Besos. Besos. Besos.